hola amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es rosby hernández y bueno antes de iniciar esta receta les invito a suscribirse a este canal porque es totalmente gratis y hoy es otro videito con mi mami que les va a compartir una receta más que es súper económica y muy deliciosa así que si no te has animado a prepararla espero que te animes así que a continuación te dejo con mi mami hola buenas tardes vamos ahora a preparar una comidita muy rica de coliflor aquí tenemos una coliflor aquí tengo ya otra picadita así que comencemos así que puede sacar de aquí puede sacar la mitad si no lo quieren en pedazos grandes ahora lo llevamos a lavar bueno aquí como ven ya lo tengo en la lumbre y le puse agüita suficiente bien lavadito ahora le vamos a poner sal una cucharadita de estas y media de sal y lo vamos a tapar para que se cueza así como ven ya la coliflor ya está cocida una recomendación que después que empiece a hervir bueno yo lo puse todo ahí verdad pero una vez que empiece a hervir es muy recomendable este checar 10 minutos al momento que se empiece a que empiece a hervir para que no se vayan a recocer nuestra coliflor cuando ponemos la coliflor vamos a dejar hervir solamente 10 minutos que hierva y entonces luego de ahí vamos a escurrir aquí como ven ya está cocido ahorita vamos a escurrir aquí tenemos una coliflor ya escurrida dejamos que se enfríe un poco para pasar al otro paso como ven aquí aquí está la coliflor y aquí tengo cuatro huevitos si ustedes les hace falta más simplemente coloquen más huevitos vamos ahora lo que vamos a hacer que vamos a batirlos y le vamos a agregar un poquito de sal sal al gusto lo vamos a batir ahora como ven aquí ya está batido el huevo y lo que vamos a hacer vamos a capear la coliflor vamos por parte mientras tanto vamos a poner un recipiente con aceite suficiente porque ahí vamos a llevar nuestra coliflor ya sumergida en el huevo para que se fría sale bueno aquí mi mamita ya está ya puso a calentar aceite suficiente en un sartén o en un recipiente de aluminio extendido como en este caso ahora va a freír y con muchísimo cuidado por favor vamos a ver si está caliente el aceite todavía como pueden ver ya nuestro aceite ya está caliente miren como hace burbujitas entonces podemos ya freír la coliflor que ya está sumergido en el huevo y vamos así a hacerlas con todas si en este caso usted quiere ponerle incrustar le queso en esta partecita de aquí queso de hebra muy bien puede hacerlo yo en este caso lo voy a hacer así porque así nos gusta aquí en casita pero es opcional sale tiene que estarlo moviendo un poquito para que no se vaya a quemar así que mire todavía aquí esta parte ya está es momento de sacarla y ahora vamos a escurrir miren cómo está ese es el colorcito que deben de tener bueno como ven aquí ya tengo cinco tomates picado un pedazo de cebolla y dos chiles habanero dos dientes de ajos y ahora vamos a agregarle un poquito de agua para licuar como ven aquí tenemos ya nuestro aceite un poquito de aceite para freír nuestra salsa este es muy importante que el aceite esté calientito para que usted pueda agregar su salsita ahora lo vamos a sazonar con sal bueno ahora vamos a probar si ya está buena de sal le ponemos un poquito porque le hace falta bueno ahora lo tapamos y dejamos hervir muy bien vamos a probarlo muy bien vamos a probarlo mi mami hizo un arroz está delicioso está porosito así que bueno si gustan su receta de arroz pueden también pedirle aquí en los comentarios si ustedes gustan sale y bueno aquí es una salsita roja que ya les ella les comentó como lo hizo paso a pasito ustedes pueden ponerle menos o más picante dependiendo a su gusto bueno yo lo estoy presentando así pero la verdad es que lo comemos ponemos una cama de arroz arriba ponemos la coliflor guisada y también lo acompañamos con salsita al gusto muy bien así que bueno voy a desbaratar mi pirámide y simplemente lo que hago es ponerlo aquí arriba pero bueno toman como ustedes gusten al gusto y al gusto que delicioso uy que rico está esto ni van a extrañar no comer carne con esto la verdad porque sabe delicioso espero que se animen a preparar la recetita de mi mamá y bueno si les ha gustado no se olviden de regalarnos una manita arriba suscribirse a este canal porque es totalmente gratis hay recetas nuevas cada semana dándole click en la parte de abajo donde dice suscribirse y activar la campanita de notificaciones y cuéntame en la parte de aquí abajito en los comentarios que te ha parecido esta receta si te ha gustado y que otra receta quieres que te comparta mi mamá la verdad es que ella lo va a hacer con muchísimo gusto así que bueno espera ella que te encante esta receta tanto como nosotros en casa es una receta para esos tiempos super rendidora muy económica no se olviden también seguirnos por facebook y por instagram en ambas cuentas nos encuentran como cosas de ros todo juntito y con doble S al final y en la caída de información están las ligas que los llevan directito para allá por si no nos encuentran en facebook estamos subiendo recetitas regularmente y en instagram también vamos a subir recetitas pero experimentando otras recetas tal vez de libros, revistas, de alguien más para ponerlos a prueba y bueno si quieren saber cómo nos va y si funcionan síganos por instagram así que bueno les mandamos muchos saludos gracias por ver este vídeo y bueno ahora sí ya me voy